Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno banda, continuamos con la actividad de la jornada número 7 en su edición dominical y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo cuando el equipo de Tigres regrese a la Liga MX y reciba como local en cancha del Estadio Universitario al equipo de Tijuana. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tigres, los Tigres dirigidos por el Tuca Ferretti. Los Tigres han tenido una campaña irregular hasta ahora y necesitan apretar el paso para no quedarse fuera de los puestos de liguilla directa. Después de 5 partidos suman 2 victorias, 1 empate y han sido vencidos en un par de ocasiones. Cracks, el equipo del Tuca, la jornada pasada viene de una durísima derrota. Cuando recibieron al equipo del Cruz Azul después de regresar del Mundial de Clubes, siendo superados 2 a 0. Ahora cuando reciban la visita de Tijuana buscarán sacar los 3 puntos. Por otra parte amigos tenemos al equipo de Tijuana, los dirigidos por Pablo Guede. Los Xolos vienen de una nueva victoria en la jornada pasada, cuando recibieron a León en un duelo muy cerrado, que lograron definir a su favor 2 a 0, con anotaciones de Mauro Matosas y Fabián Castillo. El equipo de Tijuana ha sido uno de los equipos más protagonistas de este torneo, con paso invicto al sumar 3 triunfos y 3 empates. Y ahora cuando visiten al equipo de Tigres, buscarán mantener el invicto y sacar los 3 puntos. Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Tigres en la décima posición con 7 puntos, mientras que los Xolos de Tijuana son cuartos con 12 unidades. Y bueno cracks, dicho todo esto, el partido entre Tigres y Tijuana correspondiente a la jornada número 7, este partido únicamente se verá por la señal de aficionados y también por ICYTV para todo México. En Estados Unidos, se verá por la señal de tu DN y dará inicio a las 5pm hora del Pacífico y a las 8pm hora del Este. Muy bien cracks, si no cuentas con la señal de ICYTV ni de aficionados no te preocupes, puedes buscarla a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar, y nos vemos para un próximo video. Chau.